Bueno, 24 minutos han pasado de las 11 de la mañana, ya hablamos de política, hablamos de Miley, hablamos de Maza, hablamos de Vicky Villarruel, Derechos Humanos, hablamos con Claudio Losser, exdirector del Fondo Monetario Internacional, y este programa es un sube y baja emocional tan grande que ahora tiramos todo por la borda y recibimos, ¿me paro? Sí, yo creo que amerita, ¿amerita? Si querés, fíjate, no sé. Para mí dos trece, ¿eh? Milito, vos qué decís, ¿me paro? Me paro, perfecto. Vamos a recibir en Crónica Anunciada para el 5 Minutos de hoy y pide un... ¿Ustedes también se van a parar? Sí, creo que es el himno. Qué amable. Romy Escalona está con nosotros. Me tengo que parar yo también. Gracias, no merezco tanto. Qué ridículo de mierda eso. Bueno, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, muy bien. Voy a empezar por lo más interesante que lo charlábamos fuera de aire. ¿A qué hora te levantaste hoy? A las 4 de la mañana, como cada día, como cada día de mi vida. No puede ser. Sí, bueno, y sí, hay que poner el cuerpo, hay que informar un país. ¿Alguna vez te había tocado un trabajo donde te levantabas a las 4 de la mañana? No, no. De hecho, yo toda la vida fui a la escuela a la mañana y cuando terminé la escuela dije, nunca más en la vida voy a tener algo tan temprano. Hasta que, bueno, sucedió. Sí, y bueno, era una oportunidad que no podía desperdiciar. ¿Pero lográs dormirte temprano? Porque eso es como el gran desafío. Es lo que más me cuesta, me cuesta más que despertarme temprano. O sea, me trato de estar a las 9 y media en la cama, tipo ver algo y que ya empezar a dormirme. Pero cuando tengo Bendita, que llego a mi casa, tipo 11, se complica. Porque tenés que cenar, ahí tengo que preparar todo lo de la radio del otro día. Oh. O sea, que me tengo que poner a trabajar. Llego de Bendita, me tengo que poner a trabajar. ¿Ves que la gente prepara cosas para la radio? Sí, yo me produzco mis columnas, me produzco todas mis columnas. ¿Qué se come a las 4 de la mañana? Bueno, mi alimentación no es muy recomendable. Yo vivo a Pancho, me encanta el Panchito. Panchito. Papitas. Panchito con papita, por supuesto, como corresponde. Pero no te levantás y te clavas un Panchito con papita. Y bueno, cuando llego, los días que voy a Bendita es o Panchito, o... Soy muy de pedir choripana de delivery, porque hay un lugar cerca de mi casa que te hace choripán con huevo frito, proboleta, todo adentro. Pero pará, flaca, te vas a morir si te levantás a las 4 de la mañana. Así, así, este, vivo. ¿Un tomate de la mañana? No, a la mañana repetir el choripán fuerte, 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 fuerte. Pero bueno, así, mi alimentación se basa en porquerías. Y después mucho, soy muy de comer en la cama y siempre en la cama, al lado de la cama, tengo un... Todo lado de la cama. Es un mero Simpsons. Es que cuando vos te despertás tan temprano, después tratás de hacer todo lo que podés en estado horizontal. Porque tenés mucho sueño todo el tiempo. Y siempre al lado de la cama tengo una bolsa de snack. O papitas, o chicitos, o algo. Te haces controles médicos. Sí. Por ahora va muy bien, pero... Es una bomba de tiempo esta piba. Sí, sí. Porque además el metabolismo de quien se levanta a las 4 de la mañana está sumamente alterado. No, no, y bueno, yo cuando me levanto, siempre antes de dormir me dejo el vaso de café adentro del microondas. Porque hay que... Sí. Porque hay que... Todo, hay que... Cada minuto vale. Todo, cada minuto vale. ¿Desayunás mientras te bañás? Porque hay mucha gente que hace eso. No, no me baño a la mañana. Tengo que decir que me baño a la noche, no me baño a la mañana, porque si no me tengo que levantar a las 3. Y, bueno, me tomo el café. Y sí es cierto, soy muy de desayunar antes de salir café con pucho. O sea, lo primero de la mañana café con pucho. No, chico. Café con pucho, sí. Y cuando llego a la radio, que, adiós, gracias, tenemos un buen canje, ahí le doy a los óleos. Tienen mucho canje de desayuno. Muchos. Yo a veces voy escuchando y todos los días agradecemos lo distinto. Sí, y hay días que agradecemos dos, ¿eh? No, hay mucho, mucho. Si sobran, bueno, que derrame acá. Vamos, mirá, hubiese traído unas medialunas, algo. Che, es una vida, no es una bomba de tiempo esta piba, boludo. Yo estoy al borde de la CB, todos lo sabemos, sí, sí, sí. Yo me siento barruti a comparación de ella. O sea, una rúcula con lentejita de nunca. No. No, no, no. El otro día descubrí, esto no lo hagan en sus casas, pero a mí me solucionó la vida, que yo siempre me olvido de bajar cosas del freezer para comer. Sí, claro, un clásico. Y descubrí, Google, que si lo pones en agua, se te descongela. Ah, no sabía. Y yo le estoy dando a eso como loca. ¿Cómo? ¿Por ejemplo un churrasco? Claro, un churrasco congelado. No, metes en una olla con agua fría y a la hora se te descongeló. Yo lo conté en Instagram, me dijeron, te vas a morir en cualquier momento, bromatológicamente no es recomendable, pero a mí me soluciona. A mí la verdad me soluciona la vida y yo le estoy dando a eso. Las cosas que broma. Ayer descongelé un atún. Un atún pescado. Bueno, pero en serio no se puede descongelar con agua. O sea, en mi casa, en mi familia, toda su vida. Y es un cambio muy abrupto. También yo creo que la gente se escandaliza por todo. La gente se escandaliza por todo, todo le ve un problema. Yo estoy bien, estoy viva. Bueno, y decías recién que no lo dudaste pese al horario. Porque es una decisión de vida. Sí, es una decisión de vida que no me va a durar toda la vida. Eso también dejaré claro. Pero es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio también. Porque tenés que estar como muy despierta, muy temprano. Y de buen humor, además. Claro. También yo me podría despertar un poquito más tarde. Pero si yo me despierto un poquito más tarde, no hay forma de que haga un chiste en la radio. Tengo que estar un poquito avispada. Y lo que sí tiene de bueno es que terminás y decís, terminé temprano. Tengo todo el día. Está bien, yo tengo 7.000 trabajos después, ¿no? Pero te queda mucho tiempo de día, digamos. Claro. No, haces de todo, además. Tenés canal de YouTube. Tengo canal de YouTube. ¿Seguís dando clases? Sigo dando clases. Doy clases en secundaria y en terciario. Qué loco que tu profe sea ella, ¿no? Sí, sí. ¿Profe de...? Historia. Ah, muy bueno. Vas al colegio y tu profe es la Romy. Sí. El otro día fui a la escuela y hay unas pantallas. La Ciudad de Buenos Aires pusieron como las pantallas en las aulas y entré a YouTube para mostrar un documental y veo que habían puesto Bendita ayer, que estaban queriendo ver el programa. Le digo, ¿qué están viendo acá? No, profe, porque usted estuvo allá también. Sí. En la recreo. ¿Una docente exigente? Sí, claro. ¿Permisiva? No. No. Disciplina y exigencia, por supuesto, como corresponde. Sí. ¿No lo dejás copiarse? Los mato. Es lo... Yo les digo siempre que... ¿Se sigue usando el machete? Sí, se usa. Sí. Es lo que no les perdono. Yo siempre les digo, si ustedes no estudiaron, vienen y me dicen, profe, no estudié, me pasó tal cosa, no pasa nada, lo tomamos otro día. Se copian, no hay perdón. Los has agarrado. Ah, entonces sí, eso es permisiva igual. Bueno. Yo sabía las historias que te invento si me decís. Es contemplativa. Bueno, el año pasado vino uno, se le murieron cinco abuelos. Le dijo, no me están dando los números. Bueno, ¿cuántos padres tenés? Yo entiendo que hay diferentes tipos de familias, pero no podés tener cinco abuelos. Redemación, se hablaba de eso. Demasiado. Pero, no, bueno, te vienen con un drama así, está bien. Por la otra vez, también cuando se vendieron, ahora que estamos con el tema, ¿no? Se vendieron las entradas de Taylor. Había una de mis alumnas que estaba... Para ella era vida o muerte. Vida o muerte. Y le dije, mirá, no prestes atención. Te están escribiendo tus padres a ver si consiguieron la entrada. Está bien, quédate ahí en esa. ¡Ah, es re pro! ¡Es re pro! Bueno, pará, ¿y agarraste a alguien hace poco? ¿Copiándose? Sí. No, no, porque saben que conmigo no se copian. Escúchame, ¿tus alumnos qué edad tiene? ¿Votan? No, primer año. Ah. Primer año no votan todavía. Pero, ¿se habla del momento político? Lo loco que me... A mí me encanta porque... Porque vos haces historia. Cualquier cosa que vos decís, te dicen que es adoctrinamiento, pero los pibes te preguntan todo el tiempo, todo te preguntan. Por ejemplo, bueno, cuando fueron las PASO, me dijeron, profe, ¿y ahora qué pasa? O sea, como desesperados, ¿viste? Entonces, hablar del tema, el otro día también fui y me dijeron, profe, ¿qué está pasando en Israel? Yo, no quieren preguntarme algo más fácil. La puta. Dios mío, tan informado tienen que estar. Sí, te preguntan ellos, sí, sí, sí. Y de política hablamos. Este... Yo trato siempre como de, bueno, explicar la situación y que saquen sus conclusiones, pero sí se habla. Sí. Sí. Y yo también doy clase... Está bueno igual, digo. Está súper. Es súper, súper nutritiva y además atenta un poco y desmitifica esto de los pibes tan o cualquiera, no le importa nada. No, y pensaba que muchos comunicadores decimos muchas veces, hablamos de la juventud y no tenemos un real contacto cotidiano con la juventud y está bueno sí tenerlo, como tu caso. Yo trabajo en una escuela pública y en una escuela con orientación a arte. Eso ya te da un perfil, digamos, ¿no? Hippies. Son niños hippies. Se llama Lasualdo Pugliese. Ah, no. Hermoso nombre, además le pusieron a la escuela. Estoy muy enamorada de esa escuela. Y hay un perfil, entonces más o menos vos te vas dando cuenta que el perfil es todo generalizado para un lado y además hay muchos chicos de padres latinoamericanos. Hay mucha comunidad paraguaya, mucha comunidad boliviana, mucha comunidad... A chilenos también hay. Entonces es como que vos ahí te vas dando cuenta que hay ciertos discursos que obviamente que ellos les hacen muchísimo ruido, ¿no? Porque lo entienden como para ellos mismos, se identifican en determinados discursos. Entonces sí, sí, sale el tema, todo el tiempo. ¿Y en qué momento vivís? No, no vivo. Ah, ok, perfecto. No, no vivo, no vivo, no vivo. Porque trato de vivir los domingos cuando voy pudiendo. Los domingos como mi día libre, ahí vivo. Son una mierda los domingos. Sí, nadie quiere salir, nadie te quiere ver los domingos, nadie. Nadie quiere hacer nada el domingo. Nadie. Si hacemos algo el domingo, ni un pedo. Sí, sí. No, bueno, y voy ahí tratando. Se me complica un poco el horario en cuestiones juntadas de cumpleaños. Nos juntamos a las 8 de la noche y yo a las 9 me toque ir. Ahí sí se complica. Y los sábados ahora me puse, como no estoy pudiendo hacer muchas redes en la semana porque estoy con muchas cosas. Pará, pará. Me puse a hacer redes los fines de semana. Entonces tengo el vivo de Borracho los sábados a la noche y los domingos también hago un vivo de la interpretación de las canciones del trap. Qué pesada. Sí, sí. Pesadísima. Ya te vimos, Romy. Pesadísima. Y el paso de las redes y más de lo alternativo a los medios tradicionales, ¿cómo lo viviste? La exposición y demás. Bien, son cosas muy diferentes, muy diferentes, en todo sentido. Primero porque en las redes vos tenés la libertad de decir lo que se te cante, sos vos, listo, ya está. Y en los medios tradicionales vos... Te amolda un poco más. Y te amolda primero porque tenés que siempre trabajar en un equipo, entonces obviamente que no tenés la libertad de decir lo que se te canta. Y después porque el medio en sí mismo te demanda otra cosa. Y yo todavía, como que la de los medios tradicionales, no le agarro mucho la... O sea, me cuesta. Hay veces que estoy ahí y digo, ¿qué hago acá? ¿Qué es esto? Esto es gente rara. Toda gente muy rara. Hablan de cosas que yo no me pasarán jamás, ¿entendés? O sea, como que, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa, Mariodonel? Raro, raro, todo raro. O conocen un montón de gente y te dicen, no, porque ayer me junté a comer con... Gente que yo lavé mi orino, ¿entendés? Es como, ay, Dios, no, claro. Increíble. Sí. ¿La tele te gusta? La tele me gusta... Por el lado estoy en Bendita, estoy recómoda, me siento bárbaro, me tratan genial. Es un lugar... Te da mucha libertad. Nunca me dijeron, esto no lo digas, esto podés, esto no lo podés. He hecho otras cosas de tele un poquito más ásperas. Sí. Que ahí no me sentí tan cómoda. Pero incluso hasta por las dinámicas. Bendita vos vas. Es un programa... Es un programón bendita, chicos. Es un programón. Es un programón, sí. Y hace 17 años que está el aire. O sea, son una familia. Vos te... Cuando entras es como, hola, qué tal, bienvenida, y entras a la familia, ¿entendés? Después, cuando la dinámica es un programa nuevo y un panel, medio que empieza a regir esa lógica de, te tengo que pisar y tiene que haber una competencia, porque si vos hablás yo no hablo. Y eso a mí me incomoda un poco. Sí, es medio sanguinaria la tele. Sí. Pero Bendita, por lo menos se ve como un oasis. No, no, es maravilloso. El otro día lo vi hace muchos años, que la verdad no lo veía, porque no miro tele. Porque por fuera de lo que hago no lo miro. Y Bendita dije, che, qué programón, boludo. Está muy bien producido. Es un programa de tele, de la tele que nosotros conocimos. Con producción, con informe y demás, no es. Tiremos 10 panelistas y que charlen. Y ya. Sí. Y hay un muy buen clima, incluso hasta con la gente detrás de cámara, ¿no? Es como, todo es un gran equipo de trabajo. Beto es un gran líder, sí. Bueno, por algo hasta hace tantos años, ¿no? Sí, exactamente. Decía mencionar las redes, yo vuelvo al momento político para preguntarte qué rol ves que jugaron en esta campaña, especialmente, ¿no? En esta campaña electoral, los memes, los videítos, las viralizaciones. A mí me asusta y me sorprende un poco que recién ahora se empiece a reparar en eso. Yo creo que las redes sociales tienen una intervención dentro de las elecciones y del ámbito político hace muchísimo tiempo y creo que siempre fueron súper subestimadas. Creo que se la subestimó un montón, que siempre como que rigió ese mensaje de las redes no es la vida real. Y que para mí siempre fue un error, creo que la pandemia puso un poco más de manifiesto que la virtualidad también es la vida, pero que creo que desde 2015, las elecciones de 2015, las redes sociales fueron fundamentales siempre. Me alegro que se haya tomado noción de lo importante que son y de hasta dónde llegan a filtrar y se empiecen también a utilizar porque ese menosprecio a mí me resultaba bastante alarmante. Como escindido, como si uno no fuese las redes sociales, como si en las redes sociales vos tuvieses una personalidad o un pensamiento diferente cuando en realidad a lo sumo sos vos exponenciado porque tenés cierto margen de anonimato, te podés cambiar el nombre o lo que sea, pero la gente es la gente, digamos, ¿no? Y yo tengo amigos que me he hecho amigos reales desde las redes sociales, entonces si vos podés generar un vínculo real en las redes sociales, ¿por qué no va a poder influir en lo que pensás? Claro. Y a vos en términos personales, ¿cómo te tratan las redes? Yo tengo una comunidad de gente que me sigue, maravillosa, que nunca pensé que iban a ser tan fieles, hay como una cosa de fidelidad que me sorprende y me emociona mucho. El escalorismo. Sí, real. Sí, que me alegra y me da mucha felicidad, es lo que más felicidad me da de trabajar en redes. Y hay otra parte terriblemente hostil, terriblemente hostil. ¿Te afecta? En un momento me afectó mucho, ahora ya no le doy pelota. Y sobre todo en este momento en el que ya es como, acá yo me voy a pronunciar, discúlpenme, pero es como, viste, yo ya tengo esa postura como de, bueno, acá, la verdad, si no te gusta, no vamos a tener nada en común y ni siquiera te va a gustar mi contenido porque esto es... Pero, ¿qué identificabas ahí? O sea, por ejemplo, ¿qué temas o qué es lo que más molestaba o por dónde te atacaban? Hay algo de encasillarte, ¿no? Es tipo, si vos haces humor, yo te consumo para que me hagas reír, no para que me hables de política. Entonces, cuando me hablas de política, sos una tarada, no me gusta lo que hacés, arruinaste vos misma tu trabajo. Y después tenés al radicalizado que piensa totalmente diferente a vos y ya es, te amenaza de muerte, te manda mensajes. ¿Sí? ¿Te pasó eso? Sí, sí, muchas veces. Y de gente de, sé dónde trabajás, sabemos dónde está la radio. Tremendo. Sí, sí. Y así como te digo eso, he recibido un montón de mensajes cada vez que yo por ahí me pronuncio por algún tema, de gente que me dice, pienso totalmente diferente a vos y no te voy a dejar de seguir porque me haces morir de risa y me parece bárbaro que te puedas expresar. Y para mí eso es ganar. Claro, sí. Porque es como mi desafío de tender puentes con el que piensa diferente también. Que debiera ser lo más común y corriente. Sobre todo porque yo también... Es terrible, es terrible. Yo consumo un montón de gente que no piensa como yo. O sea, mucha, digo, y hasta fanatismos, fanatismos, irracionales. Amo a Eduardo Feynman. O sea, lo amo, ¿entendés? O sea, trato de mirar su programa y no pienso en absolutamente nada como él. Pero me gusta lo que hace, me interesa escuchar la opinión de Eduardo Feynman, ¿entendés? Sí, sí, está completamente corrido todo límite y llegamos a un lugar donde es, che, qué bueno que me mandan un mensaje y decimos que no coinciden conmigo, pero valoran mi laburo. Pero no me dejan de seguir. Pero debiera ser lo más común del mundo. Y hay mucho de disciplinamiento también, ¿no? De la próxima, pensalo dos veces. Si tenés ganas de recibir, antes de opinar, decís, che, yo tengo ganas. Estoy para recibir todo el día mensajes, comentarios, amenazas y demás. Y terminan cumpliendo un poco su objetivo. Yo voy a Dolores Fonsi a las últimas horas. Es terrible. Está publicando Dolores ahora las amenazas que le mandaron por decir simplemente lo que piensa políticamente. Yo hace un par de días subí un reel a mis redes que formaba parte de un vivo que hice que yo llamaba, o sea, decía como algo de vamos a salvar la racionalidad. No tenemos toda la irracionalidad. Se me viralizó de una manera, hay más de 5.000 mensajes, o sea, de 5.000 comentarios que para mí y para la cantidad de gente que yo tengo es un montonazo, de cosas que vos decís, ah, no, no, pero esto está muy pasado de no coincido, o no, no, de morite, ¿viste? Como amenazas, cosas así. Y vos decís, esto es un disciplinamiento. Porque a lo que te llaman es a no volver a decirlo. Y la verdad es que para mí incluso hasta peor que la censura es la autocensura, ¿no? Porque ahí es un miedo irracional que no... Entonces yo peleo mucho con eso, porque a mí me encanta la política, yo hablo mucho, soy profesora de historia, me gusta mucho la política, no me da lo mismo, forma parte de mi vida también, de lo que pienso, de las cosas que hago. Entonces peleo mucho con no autocensurarme. Porque también es cierto que es entregar un terreno, es entregar a aquel otro... Sí, sí, que es cumplir con el objetivo del que te amenazó, digamos. Claro, vos tenés toda la libertad de decirme a mí que soy una polentera o que sé lo que sea, yo no te puedo ni siquiera contestar, ¿entendés? Y también me imagino el desafío de no perder el humor, o sea, no entregarte a dejar el chiste, porque es difícil hacer humor en este momento también. Ese es mi límite, cuando yo veo que me enojo y que no puedo contestar con un chiste, es bueno, dejo el celular un rato, bajo, hablo con un amigo, hablo de otro tema, o me descargo. Y después cuando salís, ¿no te pasa que te metes mucho en la cápsula de los comentarios, insultos, ta, 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 y de golpe salís al mundo y decís, ah, no está pasando nada? Nada, nada. Bueno, yo tuve una situación hace un tiempo muy viral. Sí, la contaste en redes. Claro, muy viral y a mí me dio miedo de salir a la calle, o sea, me dio miedo. Y cuando salí, era claro, a mí no me conoce nadie, ¿entendés? O sea, como por ahí voy por la calle y alguien me dice, eh, la Romy, pero no soy, ¿viste? Y claro, era como, ah, bueno, no pasó nada, esto sí era de redes, es la impunidad de las redes, ¿entendés? Sí, sí. Sí. Me están escribiendo desde Sur, que te mandan muchos besos. Ay, que vaya de la puta. ¿Qué pasó? No, creo que es un tema personal conmigo. La persona que más hizo. Yo estuve fanatizado. Sí, yo también, yo también. Siguiendo, o sea, entraba directamente a las redes sociales de Romy Escalora durante el verano a vivir en zona de Sur. Es zona de Denor. No, y encima ahora me mudo y me dijeron, ¿te fuiste a un lugar que es zona de Denor? No, me mudé en el mismo barrio, me va a volver a pasar. Es el gerente de Sur y dice, pero la concha de mi hermana. Sí, ya es culpa tuya. Me quedó la obsesión de cuando militaba en el Partido Obrero, amo cortar calle. Entonces, cuando puedo, preparo picote. Ah, ¿organizaste cortes incluso? Todos los días, siete días de corrido. Me acordé por qué entraba tanto a las redes durante el verano, porque yo estaba haciendo la tarde en C5N el verano pasado y teníamos que buscar móviles para mandar el móvil de C5N a cortes. Y entraba el de ella para ver dónde era el corte del día. Pero boludo, estuviste muchos días sin luz. Dieciocho. Una locura. Dieciocho días sin luz. Ah, es una locura. Sí, dieciocho días. Y lo que a mí más bronca me daba era la no respuesta. O sea, la no respuesta, pero de nadie, de nadie. Y además, en mi nivel de vida, que tengo tanto trabajo y tantas cosas, es como, yo necesito trabajar. Era una cuestión de, estaba escribiendo el libro en ese momento y me decían, tenés que entregar el libro. Y era como, no tengo luz, ni en mi casa, ni en la de mi mamá. ¿Dónde querés que vaya? Y vos me venís a presionar. O sea, claro. O sea, dame la luz. Sacada, sacada. Sí. ¿Te escribió alguien? ¿Te llamó alguien? De... ¿De Desur? Sí. Llegué. Llegué a las grandes esferas. Sí, por supuesto. Llegué. Tanto joder, de joder, de joder. Te vamos a poner un grupo electrógero propio. Y me encantaba, porque la gente de otros barrios me escribió y me decían, no nos podés ayudar. Vení. Pero no tengo luz yo también. O sea, estamos la misma. ¿Qué querés que haga? Uy, lo que va a ser este verano, boludo. Va a ser mucho calor, ¿no? Estoy cansado, jefe. Fatal, fatal, fatal. Me llaman, me llaman y yo les organizo el corte. Organizamos los cortes. ¿Tenés su historia de militancia también? Sí, militar del Partido Obrero. ¿Mirá? Sí. Todo el kirchnerismo, militar del Partido Obrero. Ah, ok. Corrías por izquierda. Me fui del 2015, sí. Cuando me dijeron que tenés que votar en blanco, dije, bueno, yo me voy a ir. Sí, hasta acá estábamos bien. Sí. ¿Y hoy cómo la ves, justamente, hablando de votar en blanco? No, yo no voy a votar en blanco. Pero viste que la postura de buena parte del frente es ni siquiera libertad de acción, ¿no? Es ninguno de dos. Sí, sí, sí. Mirá, a mí hay algo del voto en blanco, o sea, se lo milita mucho en contra, como que dicen, no, votes en blanco porque es dárselo a tal, dárselo a... A mí hay algo que me parece interesante del voto en blanco, que es, si hay tanto enojo, si en efecto hay tanto enojo y la gente está tan enojada, por ahí que asuma un presidente con una legitimidad que tenga que renovar en su mandato y como un mensaje de, mira, ganaste por poco, ponete las pilas y empecé a laburar, me parece interesante. Digo, me parece que... ¿En blanco en blanco? No, en blanco nunca, en blanco nunca. Pero recuerdo... Como concepto... O sea, de mi vida, de mis 35 años de vida, el mejor gobierno que yo recuerdo, que fue el de Néstor Kirchner, subió con el 23%. Sí. Bueno, me parece que hay algo de eso, de tener que construir la legitimidad dentro del gobierno, que me parece interesante. O sea, yo no estoy tan en contra del voto en blanco, me parece un voto válido como cualquier otro. Sí. Yo no lo voto en blanco, yo no votaría en blanco. De las propuestas de mi ley, de las cosas que van... ¿Qué es lo que más te preocupa? Digo, ¿en qué pones el ojo de decir, che, esto no puedo creer que lo estemos discutiendo? No, absolutamente todo. Yo siento que estoy viviendo en una... Es algo surreal lo que estoy viviendo. Siento que... Claro, es entrar a Twitter y es, bueno, el debate de hoy, canibalismo. ¿Te comerías a tus padres? Y bueno, son mis padres, yo puedo. ¿Viste cómo...? ¡Viva la libertad, carajo! Claro, me parece todo surreal. Todo surreal. No hay nada que yo diga, bueno, acá... Incluso entiendo mucho el voto de mucha gente hacia mi ley. Lo entiendo, digo. No hay... De hecho, si hubiese entrado en el ballotage más a Bullrich... Perdón, Bullrich, mi ley, no hubiese dudado en votar a Bullrich. Pero lo hubiese dudado. Acá me parece que es todo irreal. No puedo creerlo. Hay veces hasta que me cuesta dar debates porque digo, no puedo ir tan atrás. O sea, no puedo ir... ¿Cómo hacemos para ir tan atrás, entiendes? Cuando las figuras centrales, en este caso el líder del movimiento, tiene definiciones surreales, después para abajo no se puede pedir que la vara esté por encima del referente. Bueno, esto que te decía, la otra vez subí un reel que yo hablaba de la irracionalidad y terminaba diciendo, si no, que me la soben con ahínco, ¿no? Entonces esta voz de vaya... ¡Ay, qué fina! Y es como... ¿Vos estás votando un candidato que dice que el Estado es un pedófilo que entra a un jardín con pibes aceitados? Y yo soy ordinaria porque digo, sobámela. ¿Entendés? Es como todo está dado vuelta, todo está dado vuelta. Entonces ya es como que te llevan ahí, es como, ¿qué querés que discuta? No sé, no, no. Está por fuera de mi racionalidad. Sí, sí, total. Es como que cuesta incluso adentrárselo. Yo ayer abrí Twitter, me conocí muchas gracias porque tuve todo el día laburando, a la tarde vuelvo a Twitter a ver qué está pasando. Y estaba todo el mundo con la cita de una libertaria que decía, ¿y si es ofílico qué? Que ya era como, ¿qué estamos discutiendo, por Dios? Sí, no hay un límite, no hay un límite. Es como, en lo personal, en lo individual podés hacer lo que se te cante. Entonces es como, se rompió el contrato social, listo, no hay más... Somos todos niños salvajes de ruso. Y que cada una haga la suya. Y a la vez la candidata vice te milita al servicio militar obligatorio. Claro. Se me rompió todo termómetro ya. No, 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 yo no sé, no entiendo dónde estoy, no entiendo cómo abordarlo. Y eso que es profesora de historia. Sí, no lo entiendo. En este contexto surrealista, no estamos en un gran nivel de memes y de contenido en redes sociales. Maravilloso. Para hacer humor está muy bien. Maravilloso y... Está muy bien. Y lo peor de todo es que para mí los mejores momentos para hacer humor son los momentos de peor crisis. Claro. Lo que pasa que parezco Bullrich diciendo que explote todo porque yo hago más negocio, ¿entendés? Porque se va a necesitar más risa, obviamente. Sí, sí. Pero sí, para mí las redes... Y las redes para mí son un refugio. Son un refugio porque por lo menos entras y ante el drama te podés reír de algo, ¿entendés? O sea, hay gente que a mí en Twitter me está salvando estos meses, me lo está salvando. Mal. Están muy graciosos. Muy. Sigan así. ¿No creen que hubo un cambio en el territorio digital, sobre todo después de las PASO? En la campaña oficialista, sí. No sé si necesariamente en la campaña oficialista, sino que creo que muchos empezaron a salir, empezamos a salir a jugar un poquito más y también a divertirnos un poco más con lo que está pasando. Yo por lo menos tengo identificado que, por ejemplo, Twitter, que yo estaba todo el tiempo en Twitter antes, lo solté muchísimo producto de este tipo de cosas, pero además de subir textuales de declaraciones que ocurren en este programa y se te llena de trolls insultándote como si fuese vos el que lo está diciendo. Sí. Y lo solté y hoy en día, por ejemplo, estoy mucho más porque también me parece que muchos empezamos a entender que no podemos autocensurarnos, disciplinarnos y demás. Ni regalar ese terreno. Y un poco lo que dice Romy y regalar ese terreno también. Bueno, voy a recordarla porque la quería mucho y porque me lamenté mucho su partida. Es algo que la última vez que hablamos me lo dijo Mariana Moyano. Y yo le dije, no, Mariana, cada vez que hablo me cae gente, qué sé yo. Y ella me dijo, no les regales ese espacio. No tenés por qué. Si ellos tienen la libertad de decirte lo que ellos quieran, vos tenés la libertad de decir lo que quieras vos. No les regales ese espacio porque ahí vamos todos para atrás. Entonces me parece que hay que dar ese salto y es como, bueno, o sea, si vos vas a defender un sofílico y para vos no hay nada de malo, bueno, yo voy a defender hasta morir que eso no puede pasar. Nada que ver. Voy a cambiar el tema realmente, pero tenemos un papel con tus datos y hay un ítem que dice, tiene un gusto de Wanda Nara en la casa. Sí, tengo un gusto de Wanda Nara. Tengo un gusto. Y sí, fue el último Zona Jobs al que le toqué la puerta fue Wanda. Gracias a Wanda yo exploté las redes. ¿Por qué? Cuando fue el WandaGate, yo tenía redes sociales, no llegaba a los 10.000 seguidores, yo estaba atrás de una computadora haciendo avioncito para país de boludo, a mí no me conocía nadie. Cuando yo empecé a hablar de Wanda en las redes, no sé qué pasó. Pasó que estábamos en un momento en pandemia, todo, la gente necesitaba reír. Y ese escándalo fue espectacular. Y ese escándalo lo tuvo todo, lo tuvo todo. No me acuerdo, perdón. El de la China, el de la China Suárez, Icardi. Yo estaba investigando a Pepi Rodríguez Simón, no sé dónde estaba. Ay, disculpame. Bueno, es mi intruso del espectáculo la huida de Pupín. La China Suárez, por favor, Wanda. La familia que rompiste por zorra. Una familia que te cargaste por zorra. No me acuerdo. ¿En serio? Bueno, claro. Que Icardi fue al telo con la China Suárez, pero como tenía un par de líneas de fiebre, al final no pudo Nérpola y le regaló una camiseta. Por una línea de fiebre. Por una línea. La China Suárez, con una línea de fiebre. Bueno, no es tan fácil. Indignante. Se puede pasar a cualquiera. Todo era indignante. Y yo me calcé, porque además fue un tema que me interpeló muy en lo personal y me puso, por supuesto, del lado de Wanda. Entonces, bueno, como militante de Wanda, yo ahí empecé a hacer una carrera gracias a Wanda. Y entonces ahí empezó todo. Y Wanda, sí, claro. ¿Pero tuviste interacción con Wanda? No, eso me da mucha bronca. Porque cuando pasó el Wanda... Uy, lo que debe ser el DM de ella con Wanda. No, no. Una vez le escribí, le puse, no me podés poner un like. ¿Qué te cuesta? Porque encima Mariano de la canal le mandó una cartera de 3.000 dólares. Él no había hecho nada. Yo tuve seis meses sin dormir siguiéndole la cuenta a Wanda. Me había dejado las notificaciones prendidas de ella, de Icardi, de Zaira, del marido de Zaira, de todo. Bueno, nada. No le costaba nada. Nada, nada. ¿Sos muy fanática del chisme? Me gusta el chisme como concepto. O sea, me gusta... No me gusta el chisme, me gusta cómo se cuenta el chisme, por eso soy tan fanática de Luis Ventura. Sí. Soy como muy fanática del juego contar el chisme. Por eso para mí intrusos es la Biblia, digamos. O sea, pensó más de la vieja escuela. Sí, sí, sí. Ventura. No milito a este Fiberardi, por él. Pero sí, Marcela Tauro para mí es un... Un referente. Tengo su libro, digo, como todo... Además el merchandising, ¿entendés? Todos los libros de Luis Ventura los tengo. ¿Tenés el libro de Luis Ventura? Por supuesto. ¿Los consumiste? Pero claro. O para la biblioteca nada más. Mañana estreno el teatro media obra es hablar de Luis Ventura, real. Y sí, por supuesto. ¿No está medio aburrida la farándola hoy? Tremendamente. Como que no pasa nada. Tremendamente. Por eso, si vos ves los programas de espectáculos, lo que hacen es reactivar chimentos viejos. Reactivar gates viejos. En otra vez hubo un gate hermoso que se reactivó de Laura Uffal contra Susana Roca Salvo. Ponele. Fue hace 12 años. Pero daba de vuelta. Vamos de vuelta con esa y sí. No, no. A mí todo lo que es chimento nuevo de... El chimento del influencer no me convoca en absoluto. No me convoca. Porque el influencer menosprecia la tele. Entonces va al móvil y le quiere hacer una nota y te menosprecia. No, yo quiero Mónica Farro, yo quiero barro. Sí, es cierto. Es cierto, ya no se vive. No, no, no. Ya no hay el chimento. Y además nos mató lo políticamente correcto. También nos mató un poco eso. Sí, eso iba a preguntar. Creo que también tiene que ver con eso. Sí, nos mató. ¿No? ¿Intruso sigue al aire? Sí, con Flor de la V, ¿no? Con Flor de la V, con Flor de la V. Pero también Flor de la V, que yo la adoro, pero a intrusos le quiere meter todo el tiempo como un poco de facultades sociales. Como que le quiere meter decirle Paper de Puan. Estamos huyendo de la Paper de Puan cuando ponemos intrusos. Yo vengo acá a lobotomizarme. Claro, claro. Mencionaste recién el teatro. ¿Qué onda el espectáculo? Es un espectáculo que se basa un poco en el libro. Por eso se llama Si todo sale mal. Y después es como un recorrido por lo que significó para mi generación, la de los Millennial, entre 30 y 40, lo que significó la tele, que era básicamente nuestro internet de chicos, porque fuimos como la bisagra entre los que teníamos y no teníamos internet. Y bueno, lo que significó y lo que es una teoría personal que tengo, que es que realmente nos moldeó la cabeza en todos los sentidos, para bien y para mal. Yo creo que más para bien. ¿Qué mirabas de chica, además de intrusos? Bueno, Zap me marcó la vida. Zap, que era real, ¿no? No, no tiene ni idea. No, yo no sé tampoco, ¿eh? Polino, Polino. Polino, La Fausis, Guido, Zuler, Paulina, Larra, Laucha. Era ficción. No se cagó a tropa, Jacobo, una vez ahí. Por supuesto. Patricia Palmer, que se quejaba de los mediáticos, le hicieron un piquete en la puerta de la escuela, de teatro. Bueno, chiquititas. Y después para mí fue muy determinante porque fue mi primera adolescencia, todo el mundo reality show. Gran Hermano, Expedición Robinson, Operación Triunfo. Todo eso, todos mis primeros amores estuvieron ahí, todo. ¿Video match? Absolutamente, absolutamente. Y lo reivindico profundamente. Totalmente, sí. Yo entiendo que hay cosas que por ahí ya no pasan la cancelación, pero yo sigo viendo, no sé, los modelos de Pablo y Pachu, me muero. Pachu maniquí. Pachu maniquí. Rompé, pepe, rompé. Las cosas sanas. Muero, muero. Bueno, los poemas de José María, o sea, como todo, todo ese mundo maravilloso. ¿Me crió? Sí, sí, sí. Sí, total. ¿Los Simpsons? Yo no fui tanto de los Simpsons. No. Bien, vamos. 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 Vamos, Romy. No, no, me gustan, me gustan, pero no soy de las personas que saben los diálogos y todo eso, pero me gustan y reconozco los capítulos. ¿Te discriminan mucho por decir eso? Sí. Yo creo que es que lo digo acá. Yo digo eso, me discriminan. No me gusta dulce y leche y no sé andar en bicicleta y son como los tres puntos. ¿Lo intentaste? Sí, lo intenté, pero... Chicos, ¿podemos traer una bicicleta? No, no sé leche. Vamos al patio de Futuro que trae una bicicleta ahora. Lo intenté, pero tuve un padre con muy poca paciencia y la primera vez que me caí me dijo, esto no es para vos. ¡Oh! ¡Qué hijo de vos! Un trauma. Y ahora no me da ir con 35 años a un parque a probar y caerme, no me da. Entonces, este, nada, lo dejé, lo solté, lo solté. No, chicos, en serio, hay que enseñarle a andar en bicicleta. ¿Lo hacemos ahora? Para mí hay que hacerlo. No. Yo creo que hay otra cosa que... Para mí hay que imponer la bicicleta con ruedita, porque yo ahí ando con rueditas ando re rápido. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa que no hay bicicleta con rueditas? Para grandes, ¿por qué no? Yo con rueditas andaría re bien. Sí. En otros tiempos te hubieran hecho bullying. Hoy en día creo que está más... Inclusivo. Sí, no todo. Yo ando con rueditas. Sería hipster hoy. Y bueno, claro, me dicen mis reglas. Sería hipster hoy. Sí, sí, sí. ¿Por qué no me dejan? ¿Qué otra cosa popularmente aceptada no te gusta? Además de los Simpsons, evidentemente. Bueno, dulce de leche. No, no, no. Soy bastante popular. Bastante con las cosas populares. De hecho, si hay algo que no me gusta, pero se vuelve muy popular, es como que le termino agarrando cariño. ¿Taylor? Porque, bueno, nunca escuché Taylor Swift. Pero ayer vi toda esa alegría de la gente. Te me estoy perdiendo de algo. Las ventas. Sí, sí. Viste, como vi todo eso y dije, ay, qué lindo que vivan esta experiencia. Como, sí, sí. Romy, gracias por venir. Repasemos, si te parece, dónde puede ver la gente y si todo sale mal, porque hay funciones por delante. Hay funciones, las tengo anotadas porque no me acuerdo nada. Bueno, mañana estrenamos en el Teatro Carlos Carela, que no hay más entradas, así que no, pero pueden sacar en Platanet para el 1 de diciembre. De vuelta en el Teatro Carlos Carela, acá en Cava. Es el 17, estoy en Morón, en el Teatro Morón. El 24, en Montevideo, en el Teatro Movicenter. El 30 de noviembre, en La Plata, y bueno, y el primero de vuelta a Cava Carela. Y si no vayan a tus redes y que... Y si no vienen a mis redes, en la Romis Calora, en todas las redes estoy con la Romis Calora, ahí ven todo. Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Esperemos que vuelvas. Bueno, cuando quieras. ¿La pasaste bien, todo bien? Me encantó. Andar en bici, que vuelva. Yo quiero que hagamos eso. Sí, sí, sí. ¿Podemos organizarlo? Sí, te encanta. ¿Vos la enseñás? Y convocamos a mucha gente a mirar. ¡Ay! Y transmitimos en vivo, obvio. Sí, obvio, todo en vivo. A mí me hace una bicicleta hoy, no sé qué pasa igual, ¿eh? Hace muchos años he andado en bicicleta. Y dice que no te olvidás. No, no te olvidás. Yo tendría que probar. El problema es que me empezaron a caer mal los ciclistas, ese es el problema. ¿Manejas auto? No. Ah. Pero como soy peatona, peor, peor. Y ellos también te odian a vos, pues debes ser la que esperan la bicicenda para cruzar. Total. Todos lo hacemos. Bueno, Romis Calora en Crónica Anunciada y tengo cositas para venderles, amigos, amigas. ¡Aplausos! Puro es una marca argentina de zapatos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!